Y de Juan Manuel Serrat, otra. Esta es la fiesta. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras, y hoy sembradas de bombillas. Y colgaron de un cordel, de esquina a esquina, un cartel, y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas, bajo un manto de guirnaldas, para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil raleas. Apurrad, que yo os espero, si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba en mi calle, se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano, sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol, a la sombra de un farol, empapados de alcohol, abrazando una muchacha. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el abarro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó, que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle, se acabó la fiesta. La fiesta, otra de las buenas de Joan Manuel Segal, tiene muchas.